Diario de una estrella. Escrito por Laura del río Leopoldo, ilustrado por Moni G. ¡Jo, vaya rollo de lluvia! Dijo María, mirando aburrida por la ventana. Habían llegado al campo la noche anterior y sus padres le prometieron a ella y a su hermana Irene que hoy irían de excursión. Pero el día había despertado cargado de nubarrones y ahora llovía sin parar. Vamos a subir al desván a ver si encontramos algo divertido para jugar, propuso Irene. Les encantaba ese lugar húmedo y un poco oscuro donde a veces construían castillos con cajas y mantas viejas. María llegó la primera y empezó a abrir los cajones de un enorme mueble de madera. En otra esquina Irene encontró una maleta llena de libros de todos los tamaños. Como le encantaba leer se puso a ojearlos para ver cuál podía ser más interesante hasta que vio uno diferente al resto. Mira María, esto parece el diario de una niña, exclamó. Abrió con cuidado un libro de tapas azules con hojas rayadas y dibujos de estrellas. Las primeras páginas estaban escritas con una letra redondita y cuidada. Lee lo que pone, pidió María, mirando por encima del hombro de su hermana dando pequeños saltitos de emoción. Mont Blanc, 20 de julio de 1932. Hoy ha hecho un día precioso. El tío Jaume nos ha llevado a dar un paseo y hemos cogido manzanas cerca del camino. Cuando nos hemos sentado a comerlas debajo de uno de los árboles nos ha enseñado un truco fenomenal. Mirando el manzano hemos adivinado qué hora era. Como la sombra era muy pequeñita significaba que era mediodía. Después hemos estado en el río y cuando volvíamos a casa hemos pasado otra vez cerca del árbol. La sombra se había alargado mucho hacia uno de los lados y eso significaba que era hora de volver a casa. A partir de ahora no tendré que preocuparme si se me olvida el reloj, asunció. ¡Qué truco más chulo! Yo también quiero jugar con las sombras de los árboles, dijo Irene. ¿Y quién sería esta niña que vivió hace tanto tiempo? Vamos a preguntarle a mamá. Cuando bajaron del desván sus padres estaban concentrados en una partida de ajedrez. Su padre jugaba con las negras y por su cara parecía que llevaba las de perder. Mamá, papá, mirad lo que hemos encontrado, gritó María, sentándose sobre las rodillas de su padre. Él casi pareció aliviado con la interrupción mientras su mujer sonreía y miraba de reojo una de sus piezas. A ver qué tenéis ahí, dijo la madre abriendo el diario por una página al azar. Barcelona, 30 de septiembre de 1947. La universidad es tan emocionante como me imaginaba. Solo somos cinco chicas en la carrera de matemáticas, pero yo creo que puedo ser tan buena como los chicos. Me encantan las asignaturas, sobre todo la de astronomía. Ojalá pueda empezar a utilizar pronto los telescopios. Asunción. ¿Solo cinco chicas? Preguntó Irene extrañada. Pero si nosotras somos más niñas que niños en clase. Aquellos eran otros tiempos, Irene. Muchas chicas se casaban jóvenes y no podían seguir estudiando. Y otras dejaban de trabajar en cuanto tenían hijos para poder cuidarlos. Les explicó su madre. No es como ahora, añadió dubitativa. Que los papás también cocinan y os van a buscar al colegio. Uf, pues menos mal que hemos nacido ahora, suspiró María, que prefería observar insectos en el campo que jugar con muñecas. Pero ¿quién era Asunción? ¿Y por qué está aquí su diario? Siguió preguntando Irene, que no paraba cuando quería descubrir algo. Asunción era la tía de los amigos que nos trabajan esta casa para venir algunos fines de semana. Fue una astrónoma muy importante y dio clase muchos años en la Universidad de Barcelona. Ya veréis qué sorpresa se van a llevar sus sobrinos cuando sepan que habéis encontrado este diario. ¿Qué es una astrónoma? Preguntó María, intrigada. Es una mujer que estudia las estrellas y los planetas en el cielo. ¿A que sí, mamá? Contestó Irene. Es que ya lo hemos dado en el cole. Sí, eso es. Por ejemplo, Asunción estudió las manchas que tiene nuestro sol, que también es una estrella aunque nosotros lo veamos de día. Además, le interesaba mucho lo que habían hecho otros científicos antes que ella. Sobre todo los árabes, que vivieron en España hace muchísimos años y eran unos expertos en el estudio del cielo. Vamos a ver qué más cuenta en su diario, pidió María. Barcelona, 10 de junio de 1974. Por fin tengo una plaza fija como profesora de astronomía en la universidad. Me han dicho que soy la primera mujer de toda España que lo consigue. Es un orgullo, aunque espero que en un futuro muchas más jóvenes puedan cumplir sus sueños. Ahora podré dedicarme a investigar, mirar las estrellas y dar clases, que es lo que más me gusta. Asunción. ¡Hala! Esta señora hizo cosas muy importantes, dijo Irene impresionada. Era como una estrella de cine, pero entre los científicos. Algo así, aunque seguramente no ganaba tanto dinero ni salía en la tele, respondió su padre, guiñando un ojo. Pero hace unos años sí que hizo algo para que todo el mundo pudiera recordarla. Si deja de llover, esta tarde podemos ir a verlo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Jo, yo quiero saberlo! gritó María, sin poder aguantar la emoción ante la sorpresa. Tendréis que esperar hasta que deje de llover. Y ahora venid y ayudadme a ganar esta partida de ajedrez a mamá, dijo su padre. Por la tarde la lluvia paró y después de merendar subieron todos al coche. Por el camino escucharon música clásica y heavy metal, que es lo que les gustaba a sus padres, mientras atravesaban varias montañas. Ya estamos llegando, dijo de pronto su madre, señalando una esplanada en lo alto de una colina verde. Parque astronómico del Montsec, leyó Irene en un cartel de la carretera. ¿Vamos a mirar las estrellas? Sí, pero desde un sitio muy especial, respondió su padre. Cuando llegaron al observatorio, ya había oscurecido y el firmamento estaba lleno de puntitos brillantes. Se acercaron a un edificio con el techo redondo, como una media naranja. Dentro había un telescopio rojo y negro apuntando al cielo, con una placa al lado donde se podía leer una inscripción. ¡Es el telescopio de Asuncio Catalá! exclamó María orgullosa. ¡Lleva su nombre! Y allí se quedaron un buen rato, observando las constelaciones y la Vía Láctea, como tantas veces había hecho Asuncio en la Sierra Catalana desde que era una niña. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.